Informarles desde la Conagua que vamos a continuar todavía por esta tarde en el transcurso de la noche teniendo lluvias importantes sobre todo para la región norte de Chiapas, así como en la subregión Sierra y bueno, a lo largo del estado de Tabasco. Lluvias fuertes por este frente frío, el número 4 que está todavía en el sureste mexicano y en el Golfo de México. Es importante tomar ahí precauciones porque en las últimas horas se han dado encharcamientos en algunas colonias de la capital tabasqueña como es la colonia Miguel Hidalgo y lo que es Anacleto Canabal. Allá está la Comisión Nacional del Agua en estos momentos en coordinación con la Dirección de Protección Civil y el SAS apoyando para extraer esa agua que se encharcó por lluvia y darle apoyo a la ciudadanía que tiene por ahí ya afectaciones. Son 13 bombas que se están instalando, bombas de gran capacidad para extraer este encharcamiento debido a las fallas en el sistema de drenaje. Es importante tener la precaución por parte de los ciudadanos aquí en la zona urbana, en la capital del estado y en la cabecera municipal para evitar encharcamientos, afectaciones, sobre todo por la basura, Johanna. Y bueno, para el día de mañana se espera un descenso en estas precipitaciones. Van a ser ya de 20 a 50 milímetros, ya más que nada sobre todo para la tarde, noche. Y para el día jueves se espera un repunte nuevamente de estas precipitaciones de lo que serán los remanentes del frente frío número 4 y la aportación de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico. Así que vamos a estar muy al pendiente de los medios de comunicación. Y bueno, si nos quieren seguir en nuestras redes sociales que es Conagua Tabasco en la página de Facebook y en el Twitter lo que es Arroba Conagua Tabasco. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.